Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Este es el mejor laxante natural, perderás 3 kilogramos en un día. Impresionante. Con algunos pequeños cambios en su rutina diaria, podrá afrontar este problema con muy poco dinero al ser muy económico y en la comodidad de su hogar. Sigue con el video para que sepas lo que necesitas. Las ciruelas pasas son una excelente fuente de fibra. Además, son ricos en sorbitol que tiene la habilidad de ablandar las heces y aliviar el estreñimiento en muy pocas horas. Esta mermelada casera y natural, es el mejor laxante natural con el que usted se pudo topar para vaciar sus intestinos y excesos de líquidos naturalmente. A continuación le diremos que ingredientes necesitarás para hacer esta mermelada casera que cumple la función de un laxante natural. Es muy económico y fácil de preparar. Usted necesitará, 150 gramos de dátiles sin hueso, una taza, 150 gramos de ciruelas, una taza, 5 tazas de agua hervida, menos si quieres la mermelada más espesa, preparación, 1. Partir los dátiles y las ciruelas pasas en trozos pequeños y añadir al agua hirviendo, 2. Cocinar hasta que la mezcla reduzca, 3. La receta rinde 20 porciones de una cucharada, 4. Puede ser consumido por todos, sin importar la edad, 5. De preferencia comer por la mañana. Por ejemplo, se puede añadir al yogurt, cereales o combinar con lo que usted desee. También, puedes poner varias ciruelas en un vaso de agua y dejarla durante la noche. Y consumirlas en la mañana siguiente. Consejos. Consumir alimentos ricos en fibra y beber mucha agua no solo ayudan a aliviar, también a prevenir el estreñimiento. Si no encuentra alivio, puede combinar varios métodos. Por ejemplo, puede aumentar la fibra en su dieta, salir a caminar, tomar té de hojas de sen y probar algunas posturas de yoga. No mezclar más de un tipo de laxante a la vez. Si regularmente usted sufre de estreñimiento y no le funciona ningún método natural, consulte a un profesional de la salud e informarle sobre su problema. Aunque parezca difícil, estando en el baño, trate de relajarse y dejar que los intestinos, y gravedad, cumplan con su papel. Tomar agua de limón. El limón ablanda las heces y facilita el movimiento intestinal. Puede ser difícil predecir qué método va a funcionar, su nivel de efectividad y cuándo. Asegúrese de tener el tiempo y la disponibilidad de usar el baño cuando sea necesario. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios.